Hey, estamos de vuelta con Plantas vs Zombies DS. Vamos a seguir sobreviviendo difícilmente. Pero antes vamos a ver el jardín zen. No hay nada más que podemos hacer. Vamos a darle un poquito de agua. Vamos a hacer un poquito de relax antes de empezar el difícil. ¿Quién agüita? ¿Por qué no fueron un girasol ustedes? ¿Cuándo voy a tener mi girasol? Órale, agüita. ¿Tú también? Agüita. Ya con eso está bien. Suficiente relax. Es hora de destruir. O ser destruido. Supervivencia. Acá está. Ok, ahora nos toca sobrevivir de noche. Difícil. Vamos a usar la estrategia de usar... Vamos a empezar lentamente con hongos solares. Los bebecitos. Pero luego, conforme ya vayamos consiguiendo sol, vamos a hacer la transición a girasoles, virasoles. Así que vamos a poner esos dos primero para empezar. Ahora sí, vamos a usar las patapums también para empezar. Vamos a poner los bebecitos gratis. Vamos a poner los hongos. Vamos a poner defensa. ¿Hay metal para empezar? Sí, empezamos con metal. Entonces de una vez vamos a empezar a poner magnetosetas de una vez, ¿no? No necesitamos café. Ok. Y ahora estaba pensando que hay que poner estratégicamente los hongos estos para proteger nuestros cañones de los bebecitos que lanzan los gigantes. Hay una forma de protegerlos con estos hongos. Hay que hacer eso. Así que tal vez sea buena idea empezar a ponerlos desde una vez. Ya que tengamos mejor economía solar, por así decirlo, ya empezamos a poner el maíz y todo eso. Ah, se me olvidó el quitapiedras. Ah, estamos bien. Al cabo estamos empezando. Bueno, la primera oleada es como que para que te pongas tú y hagas tu estrategia. Y luego ya en las siguientes oleadas es donde ya te dejan caer todo el caos. Todo el caos y destrucción. Vamos a poner bebecitos. Me gusta mucho la noche, sobre todo cuando no hay neblina. Que aquí viene abajo este. Venga solecito, venga. Ok, aquí está el otronguito. Si, el inicio solar del noche es un poquito más lento de lo normal. Tal vez no necesitamos patapums, pero por si acaso lo puse. Puede ser bueno tenerlo ahí por si acaso. Entonces lo que nos urge es llenar todo de sol primero. Y acabo los bebecitos. Estos gratis son una gran ayuda. Sobrevivimos de noche. Nos urge traer el come piedras. Debí ponerlo de una vez. Ah, bueno. No es que aquí no era gratis, ¿verdad? En el que era gratis era en el Plantas contra Zombies 2. Ya ni me acuerdo. Tantas veces que lo juego y no me acuerdo de las cosas. Vamos a poner aquí otro bebecito. Vamos a plagar todo de bebecitos. Hasta que ya no podamos aguantar nada con ellos. Ahí está. Luego ya cuando crezcan y empiecen a dejar un buen sol. Ya en la siguiente ronda ponemos los girasoles y virasoles. Nos tendríamos que cuidar muy bien. Y ahora los cañones los pongo aquí en esta línea. Entonces necesitamos un hongo aquí y otro acá. Para los que estén protegiendo. Para que estén protegiendo los cañones. Aquí y aquí. Vamos a empezar a poner defensas. Muy bien. Estamos acá bajo ayuda. Se me sale el ratón de la mano y pierdo el control. Luego porque se me sale de la ventana mi cursor. Y arruino el video. Si tan solo el programa este que uso grabara bien esto sin nada. Yo creo que tendría que buscar otro emulador para 10. Este está bueno este emulador. Pero por alguna razón unos juegos me da problemas. Algunos hasta ni los abre. Se crashea el emulador. Y me dice, ay lo intenté pero no pude. Vamos a poner otro acá. Ahora si hay que empezar a quitar estos de atrás que no alcanzan a disparar como este. Vamos a quitar. Y vamos a poner los hongos de en medio. Pues ahí están ya. Nuestro sol ya se está generando muy bien. Lo malo es que no tengo para quitar las piedras de en medio que estorban. Así que será hasta la oleada número 2. Vamos a poner este acá. Ok. Este se ve. Vamos a dejarlo ahí por si acaso. Ok. Vamos a quitar este de aquí. No, vamos a dejarlo ahí. Ponemos uno acá atrás. Esta línea va a tener que aguantar sola así. A ver si aguanta. Nos falta... Ahí vienen los hombres. Ok. ¿Qué más podemos hacer? ¿Poner magnetosetas de una vez? Vamos a poner una aquí. Esta línea puede ser buena. No, de hecho no. Esta de aquí puede ser buena línea. Vamos a poner aquí una magnetoseta de una vez. Para recibir a nuestros amigos de las... De las... ¿Cómo se llama? De las cubetas. Vamos a poner... Nada. Pongamos ayuda aquí abajo. Aquí vamos a poner un hongo de estos. Creo que ya estaremos bien con esto. Ya tenemos buen sol. ¿Cuánto dan? Veinticinco. Veinticinco de sol como si fuera un hongo. Pero luego ya en la siguiente soleada se puede hacer un poco apretado el sol. Para poder comprar más cosas. Así que si conviene hacer la transición a virasoles después. Pues... Yo creo que podemos empezar ya en la siguiente ronda. Pero una vez que quitemos las piedras y pongamos defensa y todo eso. Primero lo primero. Vamos a quitar este de aquí. Vamos a poner un hongo acá. Bebecito ahí enfrente. Es muy valiente ese bebecito. Voy a prender a la mala que no es buena idea ponerse tan enfrente. Pero bueno. Voy a renovar. Renovación de nuez. Vamos todo lento y tranquilo. Ahí están los... ¿Se comieron la magnetoseta? ¿Qué pasó? No la puse. Ah no, ahí está. Ya hizo algo. Ya la vi. Ok. Hay que poner otra magnetoseta por acá. Entonces... ¿Dónde estará bien? Yo creo que... Aquí... No. Yo creo que lo bueno es acá. Hay que mantener nuestra estética. A ver. Vamos a ponerla aquí entonces. Magnetoseta. Órale. No queremos gorras metálicas aquí. Y menos si eres un Minecraft. Vamos a poner aquí otro hongo de estos. Estos hongos son muy buenos para empezar. Pero también vamos a tener que ir cambiándolos a... Catapultas o todo eso. No. Ok. Ya tenemos solecito. Ponemos más hongos. Ponemos otro acá arriba. No llore. No llore. No llore. No llore. Ya voy. Ya voy a ayudarle. Estaría bien alguna planta que inventen después. Como están haciendo plantas y plantas nuevas en el Plantas contra Zombies 2. A ver si después inventan alguna planta que se coma el plástico. Que sea como que lance ácido. O no sé. ¿Van todos los zombies que salen con las tumbas? Necesitamos quitar eso. Urgentemente. Acá abajo van a necesitar ayuda. Mucha ayuda. Pero bueno. Yo no creo que este ya es el final de la oleada. Oh. Este de atrás no lo vi. Hey tú. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas tú? Oh no. Mi sol. No. Ah. Ah. Rayos. No alcancé. Este se va a llevar. Se va a llevar una podadora. Oh bueno. No le presté atención la verdad. Estaba viendo otras cosas. Se acercan más zombies. Ok. Entonces desde aquí ya podemos empezar los virasoles. En esta línea de aquí. Ya viene el Minecraft y todo eso. O sea que ya se están poniendo densos. Eh. Ok. Vamos a poner ya. Ahora sí. Girasoles. Vamos a seguir poniendo los hongos. Vamos a mejorarlos de una vez. Nos urge poner más magnetosetas. La defensa. Yo creo que hay que empezar a poner los cañones también de una vez. Y. Yo creo que ya podemos también empezar a hacer la transición a las catapultas. Pero esa es la última prioridad. Primero hay que poner los cañones. Vamos. A por ellos. Ok. Preparar. Ah. No puse el come piedras. Si estaba pensando en eso y no lo hice. Bueno. Vamos a tener otra oleada sin come piedras. Ok. Vamos a tratar de sobrevivir esto. Lo bueno es que puedo poner aquí ya mi primer este. Este va a ayudar mucho a la línea de abajo que necesita la ayuda. Urgentemente. Ahí está el virasol. Ahí está el virasol. Ahí está el virasol ya. Eso nos va a dar una gran ayuda en el sol. Ahí está el virasol. Ahí está el virasol. Ahí está el virasol. Ahí está el virasol. Todo bien. Todo bien. Todo bien por ahora. Vamos a poner los primeros cañones. Ayuda en la línea peligrosa. Ayuda en la línea peligrosa. Ayuda en la línea peligrosa. Se requiere asistencia. Necesito defensa aquí. Ahí está. Ya salió la calabaza. Muy bien. Excelente. ¿Cómo no puse el come piedra? Y estaba pensando justo en eso. De que no se me vaya a olvidar poner el come piedra. Sí. Se me olvidó. Se me olvidó totalmente. Ok. Vamos a quitar este. Y vamos a poner aquí otro virasol. Una vez virasol. Ok. Y ahora... Aquí es donde tenemos que poner el otro hongo de estos. Ok. Tire. Tire. Necesitamos más magnetosetas. Así que vamos a poner... Una... Yo creo que por mientras las voy a poner aquí atrás. No nos conviene quitar daño de arriba. Esta sí lo voy a quitar. Poner más mantequilla. Ok. 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 Esto es un caos porque no puse No puse lo que necesitamos Necesito otro girasol Voy a hacer girasol pronto Falta defensa arriba Esa línea nunca la cubro bien Vamos a quitar este engrito de aquí también Deme mis moneditas, necesito mis centavitos Ok, ahora ya de aquí en adelante Casi todo el dinero va a ir para el árbol de la sabiduría Él es el que demanda todos mis centavos ahora Vamos a poner otro hongo No, ahí estamos bien ya Ok Urge poner una nuez ahí Ahí está, justo a tiempo Muchas gracias Ok Ya huele a comida bien rico Pero Quiero grabar antes de comer Porque luego como Y voy a quedar así Ay, qué rico comí Y ya no voy a hacer nada Hasta el día siguiente Vamos a quitar este Vamos a poner otro Uy, casi muevo la ventana otra vez ahí arriba Ok, yo creo que puedo poner ya una catapulta aquí Para ayudar atrás En lo que preparamos los cañones Ponemos eso ahí Ya podemos poner nuestra primera catapulta ahí arriba Bueno, cañón Unas catapultas Un cañón Qué desastre Qué desastre, qué desastre de noche ¿Quién está controlando esto tan mal? Lo bueno es que quería hacer las cosas simétricas Ahorita, ahorita arreglamos esto Ahorita arreglamos esto Espero Ok Esperemos a que se recargue el virasol Y luego ya cambiamos otro honguito Ok, yo creo que podemos poner otra catapulta también Creo que aquí en medio Porque no vamos a usar dos líneas de virasoles Solo una Este lo voy a tener que quitar después Pero por mientras hay que hacer banco Ya sé que vamos a necesitar más No, bueno Estos hongos atraviesan las puertas Esto estamos bien Las puertas no son gran problema Aquí necesita ayuda Ay, ¿cuándo me van a dejar en paz estos zombies? ¿Por qué me odian? Me hace que me voy a tener que ir a pelearme con zombies en otros lugares Antes de seguirme peleando con zombies aquí En plantas contra zombies A ver ¿Qué más puedo poner? ¿Más catapultas? Vamos a poner otra Acá arriba A ver Y ahora sí podemos poner otra De estas aquí Ah, mira esta Muy bien, ya estamos bien De sol, muy bien Vamos a dejar este un tiempo En lo que hacemos un banquito de sol Se aproxima una gran horda de zombies ¿Quién necesita ayuda? Cuidado con los Minecraft Oh, 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 oh Oh, oh Auxilio 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 Ok, esta línea está peligrosa aquí Así que vamos a tener que quitar de una vez este virasol Entonces para que ayude Lo siento Mi plan para usarte de banco Extra No me ha funcionado Ok, creo que con esto sí aguantamos Ahora sí No se nos vaya a olvidar Bueno, no se me vaya a olvidar a mí Poner el come piedras Es muy importante Es tan importante Que ya está Yo creo que vamos a tener que poner dos De una vez Nos vamos a tardar mucho en limpiar esto Ok, a ver Entonces falta poner otro girasol ahí arriba Así que sin Oh, vienen ahí los Vienen estos volando Que caray A ver Vamos a poner Virasol Virasol Come piedras Cactus Le damos cactus para los voladores Vamos a poner las catapultas de una vez Vamos a poner defensa Y magnetosetas Yo creo que esto es lo bueno ahorita Yo creo O podemos esperar un poquito más a los cañones Porque me gustaría poner algo más A ver, qué más El jardín Estos hongos también Rayos Pero bueno Esos globos Estorban ahí Vamos a tener que usar el trebolador Porque no me gusta usarlo O qué Creen que si aguantemos con esto Puedo poner un cañón acá Y otro acá Pero el problema es que necesitamos poner los cactus Entonces voy a tener que quitar algunos hongos de acá Tal vez tenga que quitar Rayos Bueno, vamos a ver qué tal nos va con esto Al cabo no es una oleada difícil Bueno, hasta eso Eso pienso ahorita O eso digo Del rato vamos a empezar a perder Vamos a quitar este honguito de una vez Vamos a poner un virasol Ya estamos listos de virasoles Vamos a defender aquí Vamos a quitar esto Vamos a poner un cactus aquí Ok, vamos a poner nuestro primer cañón Para empezarnos a ayudar Lo más posible Vamos a ponerle defensa a la defensa Vamos a juntar para ese primer cañón arriba Y vamos a aprovecharlo lo más posible Oh, auxilio Ok, ya casi lo completamos Ya casi Voy a quitar otra piedra de estas Y no se me olvide de estar quitando las piedras Es muy importante Sobre todo después de lanzar el cañón Todavía no lo completo Oh my god Ah, estaremos bien Estaremos bien Eso espero Ok, ahí está Cañón Muy bien Y ahora Vamos a seguir comiendo esto de aquí A ver si alcanza No Bueno, se lo saltó Está bien Ese que se lo saltó Le va a dar tiempo de que se lo coma Excelente Muy bien Ahora Hay que empezar a mover nuestra defensa más enfrente Ok Le podemos quitar esto de acá atrás Regresen a su refrigerador Un reembolso No vendría bien Vamos a poner otro cactus Y entramos otro cactus por acá No se nos olvide cubrir todas las líneas de cactus Porque si no se va a poner feo esto Vamos a quitar este otro de aquí Vamos a quitar esto de acá Tu honguito No estás haciendo nada Rayos, ¿por qué lo quité? Debo dejarla Se me olvida que no tengo los hongos puestos aquí para que ayuden Oh, eso no va a aguantar Abajo está crítico Ah, pues tengo el cañón ¿Por qué no lo uso? Ok, estamos ya Estamos bien Estamos bien Se aguanta, se aguanta, se aguanta Se aguanta Ponte Vale, fuera globos Fuera Ok, solo son dos A ver si se recarga ese cañón de una vez Ahí está Disparran Uf, esto no me gusta nada Todas mis defensas se fueron Ok, vamos a poner acá Y abajo Se me hace que Ya me quedé sin sol Esto no pinta bien Vamos a ver si nos podemos reponer de esto Estamos gastando mucho, mucho, mucho A ver, vamos a quitar este de aquí ¿Dónde falta Cactus? Aquí en medio Ok Tú Cuidado No se vayan a comer este No se lo comió Ok Igual hay que cuidar ese de ahí Ok, vamos a lanzar otro cañonazo acá abajo Frenense ustedes Frenense Bájenle a su show Lo bueno es que el radio de la explosión de eso es gigantesco Eso nos da mucho tiempo de prepararnos Aquí la imitadora con una nuez vendría muy bien Vamos a romper esto de una vez A ver si alcanza Falta Cactus Ya tenemos que up Cactus en todas partes Ok, estamos bien Ahora nada más tenemos que defender Defiende y Esta línea está muy, muy Le falta daño Depende mucho con el cañón de esta línea Porque no tenemos nada de daño aquí Me voy a poner otra catapulta por aquí abajo Pues está bien Si funciona Mientras arreglamos todo esto está bien Necesitamos más magnetosetas Vamos a poner una ahí Vamos a esperar a que pasen esos zombies de ahí Para que podamos comernos esto de aquí Ya está ¿Cuántas faltan? Estas dos de acá Defienden, defienden, defienden Usted ayude aunque sea Usted ¿Cómo hace eso? Eso nos da tiempo de quitar las otras Tumbas de aquí Hacemos tiempo Hacemos tiempo Hagamos tiempo No hay prisa Oh no Si hay prisa Oh my god Yo pensé que ya era el final Pensé mal Vamos a avanzar Por el medio No necesitamos ayuda Ahí está Necesitamos sobrevivir a los de arriba Ya No, el cañón no va a aguantar No, sí, sí aguanta Sí aguanta Sí aguanta Ok Uf Nos urge poner el Los hongos también Ah, sí, ya se despertó el señorcito Y quiere que le abra la puerta Ok, es una buena oportunidad Para ir a abrirle la puerta Oh my god A ver señor Si quiere salir No, es que no hay vuelta atrás No te vas a volver a meter hasta que acabe Ok Ok Necesitaremos tener todavía el come piedras No sé si el come piedras sea muy necesario tenerlo ya Yo creo que sí, ¿verdad? Porque van a seguir saliendo más tumbas Sí Vamos a ponerlo Necesitamos tenerlo siempre Necesitamos magnetosetas para las cajas y para los cascos Uy, 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 uy A ver De sol estamos bien, ¿no? Parece que ahora sí necesitamos la imitadora urgentemente Así que vamos a poner Los hongos Vamos a poner los catapultas El cañón La defensa Magneto Z Y que imitamos Ahorita lo que nos surge es defensa, ¿no? Así que vamos a poner Vamos a imitar una nuez de estas Y no puse la piedra La come piedra Se me hace que Esto va a tener que Va a tener que esperar un poco las catapultas estas A por ellos Preparados, listos A plantar Quitemos esto de una vez Pongamos los hongos en medio Donde necesitamos tenerlos Aquí Aquí Fue donde lo quité, este Aquí Ok Este debe de ayudar a proteger los cañones Y necesitamos otro aquí también Vamos a quitar ese cactus de una vez Ok Vamos a destruir todo ahí abajo Imitamos eso Pum Ok Tal vez no fue necesario eso De ahí Pero bueno Ok Luego Más hongos Más hongos Necesitamos hongos 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 Esto lo voy a tener que poner aquí en medio No quiero quitar estos de acá Mmm Magneto Z Es urgente de acá No hay más que quitar de piedras Parece que no Creo que se comieron la imitadora Ups Ok Seguimos necesitando ayuda aquí en estas líneas de abajo Aunque ese hongo que puse Eso va a ayudar mucho Ok Vamos a poner esto aquí Para proteger el hongo De una vez Está muy urgente la necesidad de Oh Arriba Arriba Ya se comieron mi cañón Ok Esto no es bueno Nada bueno Pégale a este de acá Pégale a este de acá ¿Por qué no le pegas tú a este de aquí Enfrente? Oh no ¿Qué está haciendo eso? ¿Por qué no está atacando? Ok Ahí está Nomás no se veía la animación Lo malo de la imitadora Es que toma tiempo Ponerse Vamos a poner Vamos a renovar el cañón Se me hace que esto está mal A lo mejor vamos a perder No está nada bien mi defensa Ya Perdimos Esa fase 2 Donde no puse el come piedras Fue Uff ¿En qué vamos? En 6 banderas Rayos Estamos perdiendo mucho tiempo aquí No Este come Rapidísimo Luego vienen muchos zombies No tengo cañones El sol está tardando mucho en salir Se me hace que esto no va para nada bien Wow Yo vengo bien confiado de esto Y no Ese errorcito de no poner las piedras Me costó mucho No Yo creo que vamos a perder aquí Luego no tengo magnetosetas puestos tampoco Luego perdí el sol de ahí Menos sol Oh my god ¿Por qué? Bueno mínimo conseguimos algo del dinero ahí Virazoles Sálvenme Necesito más sol Voy a reiniciar esto Vamos a poner esto aquí Uff no Oh no Esto no es nada bueno No tengo producción de sol Aunque tengo los virazoles Se tardan mucho en salir el sol Poner un cañón cuesta 500 Es muy caro Se va a tardar mucho en esto No tengo defensas ¿Ven que poner defensas? No Esta ya me van a comer Pues no Fallé Ni modo Hasta aquí llegamos Hasta aquí llega este episodio En victorias y en derrotas Ahí está No Me comieron el cezo Por eso no sé Que estoy haciendo Siete banderas Ok Bueno El siguiente video Lo reintentamos Yo creo que eso De las piedras Fue lo que me costó Todo Porque en las primeras Oleadas es donde Te tienes que establecer Y luego ya después Es donde Ya después Es en donde Pues ya Tienes que defender Y mantener tu defensa Como empieza lento Y todo eso Pues ahí es donde No aprovechamos Las oleadas lentes Fue muy tardado A ver ¿Cuánto dinero tenemos? Dos mil ¿Qué más podemos comprar? Estas nos pueden ayudar Aunque no mucho Pero podemos comprarlas Si ya lo que falta Nomás es de jardín ¿Cómo que? Bueno pues En el siguiente video Reintentamos eso Yo estaba muy confiado Pero Nope Me fue muy mal Así que Gracias por ver Siento decepcionarlos Pero Fallamos Sobrevivir Lo reintentaremos En el siguiente episodio Si no hubiera tardado Tanto en llegar A ese punto De no retorno Lo hubiera hecho Ahorita mismo Pero no Será en otro episodio Es media hora De video Es mucho video Como para volverlo a empezar Así nomás Así que Gracias por ver Continuamos en el siguiente episodio Reintentamos Sobrevivir de noche Sale bye Dejenme en los comentarios Lo malo que soy